¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! Esta es una experiencia grandísima, amigos. Hacer conocido a Juan Juan está super para la verdad. Te recomiendo que venga. Y de hecho... Te recomiendo que venga. Quería decirles, amigos, les recomiendo que vengan porque está padrísimo. Además de ver a Juan Juan, que es el oso pan de gigante, podrán ver todas las atracciones que están aquí para ustedes. Es un lógic con Masai Mara y muchas cosas más, ¿vale? ¡Vengan! Recuerden que en mi programa de radio, Karol 89.1, hemos invitado a que vengan y a darles pases para que vengan, ¿sale, amigos? Así que no desaprovechen esta oportunidad. Recuerden que es todos los domingos a las 12 en Máxima FM 89.1, ¿sale? ¡Ay, no se ve! ¿Qué tal si vamos para el otro lado para poder ver? ¿Ustedes quieren ir a ver del otro lado para que ahora se salga de amigos? ¿Para que salga de su agujerito? ¡Muy bien, amigos, vamos! ¡Esperen a su lado! ¡Sí!